Hola a todos, bienvenidos al canal Dany. En esta ocasión les traigo este video tutorial sobre el God Mode, el modo Dios, como muchos le dicen. Este es un panel de control un poco más avanzado, que es un super panel de control, que tiene más opciones que el propio panel de control. Entonces el modo Dios es un panel oculto que viene desde Windows 7 y Windows 8 también lo trae, entonces ya también lo tiene Windows 8.1. Entonces aquí les voy a enseñar cómo pueden activar el modo Dios, más que nada. Aquí les dejo un código que ustedes lo deben de copiar y crear una nueva carpeta y ponerle y pegarlo de nombre. Y aquí les abre con este icono, les aparece con este icono el God Mode. Entonces ustedes nada más le dan doble clic y aquí les aparecen todas las opciones. Como vemos son opciones, hay más, hay, desaparecen más opciones que en el propio panel de control, ¿verdad? Entonces bueno, aquí está ya. Entonces en la descripción les dejaré el código del God Mode. Y bueno, aquí termino este video, nos vemos hasta la próxima, están en el canal de Dani. Y no olviden suscribirse a mi canal, denle like a mi video y nos vemos, adiós.